Bueno, la idea entonces del encuentro de hoy es debatir un poco en torno a la explotación reproductiva. Tomamos como eje una nota que sacamos hace un par de meses y que está subida al blog y que aborda un poco este tema, lo pone en relación también con lo que es la explotación sexual. Y bueno, si bien va a ser como el eje un poco la nota, sumamos algunas cositas más a partir de otros textos y otras autoras que también escriben mucho sobre estas cuestiones. Un poco el desafío es acotar o fue acotar a una presentación para que no se extienda an eternum la exposición, pero bueno, sepan que hay un montón de bibliografías, seguramente ya un montón de cosas leyeron y vamos a poder intercambiar, que bueno, no va a estar contemplado en esta presentación, pero bueno, seguramente después en el debate lo abordaremos. Como presentación en esta diapo lo que quisimos es incluir algunas imágenes muy representativas, que muestran un poco la conformación de la industria, de la explotación reproductiva, entonces tenemos un poco de todo, ¿no? Imágenes que muestran a parejas, tanto heterosexuales como homosexuales, en la escena de un parto. Imágenes que muestran un poco la publicidad o la propaganda, entre comillas, que muestran un poco a la mujer empoderada, como que se anime, ¿no? Que rompa los límites y que se anime a generar el milagro de la gestación. Y después algunas otras imágenes que muestran, más que nada son imágenes tomadas en Ucrania y la India, después están todas las referencias a las imágenes que las podemos pasar, pero bueno, que muestran ahí grandes salones con un montón de bebés fruto de la explotación reproductiva, ¿no? Bien, entonces, existen distintas maneras de llamar a lo que nosotras como evolucionistas llamamos explotación reproductiva, ¿no? Algunas son, están puestos ahí, subrogación, alquiler de vientres, gestación por sustitución, maternidad subrogada, etcétera. Obviamente algunos de estos términos fueron cambiando a lo largo del tiempo. Nosotras lo llamamos explotación reproductiva y consideramos que algunas de sus implicancias o consecuencias son estas que mencionamos acá abajo, ¿no? Por un lado, la mercantilización del cuerpo de las mujeres y de los bebés, es decir, la explotación reproductiva nos convierte a las mujeres y a los bebés en mercancía, en objetos para la, compra-venta. Por otro lado, se trata de una práctica que se sustenta en la vulnerabilidad económica, social, psicológica de las mujeres, trabajadoras, las mujeres obreras y en la indefensión de los bebés. Es decir, que se sustentan un poco en lo que es la pertenencia de clase de las mujeres, ¿sí? Que acceden a, o que son demandadas para esta práctica, un poco fruto de la desesperación, de la miseria, ¿no? Y esto queda demostrado con las cifras que muestran que más del 90% de las mujeres que son demandadas para esta práctica están precarizadas. Por otro lado, que constituye obviamente una violación a la dignidad y los derechos fundamentales de las mujeres y de las niñas, niños, los bebés que nacen, y sobre todo que atenta también contra nuestros derechos sexuales y reproductivos. Yendo un poco a los antecedentes de este gran negocio multimillonario e internacional, la comercialización de los embarazos tiene su origen en la década del 70, en Estados Unidos, y se inicia en realidad con lo que se llamó subrogación tradicional, que es distinto a lo que conocemos ahora como gestación subrogada, porque la subrogación tradicional hay una mujer que actúa como madre de alquiler o como vientre de alquiler, pero que aporta su propio óvulo y es inseminada con el semen del comprador, ¿sí? Entonces en ese momento en el surgimiento lo que sucede es que se trata de varones cuyas esposas no son fértiles o tienen algún problema y que estos varones compradores buscan mujeres dispuestas a parirles un hijo, obviamente a cambio de dinero, pero el óvulo es de la gestante, ¿sí? Después ya en los 90, con los avances científicos y tecnológicos en el ámbito de la medicina, surge el trasplante de embriones y esto da origen a lo que es la subrogación como la conocemos hoy, en donde la madre utilizada como sustituta no aporta su óvulo como el anterior, sino que gesta un embrión que es totalmente ajeno genéticamente, ¿no? Entonces la posibilidad de implantar el óvulo ya fecundado de una mujer, que sería la madre de intención o la compradora, en el útero de otra, permite que esta otra mujer que cursa el parte, que cursa el embarazo en su totalidad, no tenga vínculo genético con el niño, el bebé o la beba que nace en esas condiciones, ¿no? Esto es importante lo del vínculo genético porque de ahí surge esta idea de que todo el tiempo trata de instalar la industria de la explotación reproductiva y la subrogación, que es que la mujer comprada con el fin de parirle hijos a otros, a esos compradores, no es la madre biológica de ese bebé que nace, ya que no le aporta el material genético. Esto igual es discutible después, ¿no? Porque, bueno, después cuando ahí debatamos vamos a ver que hay algunas comillas ahí. Pero en definitiva igual sabemos que este argumento es falaz y porque de hecho está borrando el hecho de que en el proceso del parto, en el proceso del embarazo, también define lo que es la maternidad biológica. Pero bueno, a partir de este momento, de la década del 90, lo que se hace posible con esta fecundación del óvulo y este implante de embriones es justamente deslocalizar lo que es la producción y la venta de bebés desde Estados Unidos hacia otros países en vías de desarrollo que tienen dos particularidades. Una que implica costos más bajos y dos que tienen menores trabas legales, ¿no? Y después ahí incluimos también alguna información en relación a los países, ¿no? En los inicios la industria se desarrollaba principalmente en países como, bueno, India, Camboya, Nepal, Laos, Tailandia y México, mientras que actualmente con este proceso de deslocalización en busca de menores costos y en busca de menores trabas legales, lo que termina sucediendo es que la industria se localiza en Estados Unidos, Rusia, Kazajistán, Georgia, Albania, Armenia, Bielorrusia, Ucrania, etcétera, ¿no? Pero bueno, se traslada a esos lugares en donde obviamente, o sea, las empresas, las clínicas de fertilidad, los que hacen intermediarios no viven en esos países necesariamente, pero sí utilizan, y digo utilizan que suena fuerte, pero es el término que va, a mujeres de esos países. Bien. Bueno, ¿cómo se lleva a cabo el proceso de gestación subrogada? Hay un contrato, un contrato de subrogación, que es una especie de compromiso mediante el cual una persona o una pareja, que en mucha bibliografía la llaman padres de intención, nosotros decimos que son compradores, y una mujer, que la llaman portadora gestacional, acuerdan que esta última mujer va a quedar embarazada a través de técnicas de reproducción asistida para gestar un embrión ajeno. O sea, de nuevo, no hay material genético de la madre de sustituta, la madre gestante, ¿sí? Como contraprestación a esto, la portadora gestacional recibe una compensación, que generalmente consiste en una suma de dinero, y a la vez, y esto es re importante, renuncia, ¿sí? De forma anticipada a su derecho de filiación, ¿no? Eso es una condición sine qua non para que exista ese contrato, que la mujer renuncie a su derecho de filiación, lo que básicamente la reduce, ¿no? Al rol de, bueno, listo, es una incubadora humana, ¿sí? Que va a cargar algo durante nueve meses. Bien. Bueno, después, desde el punto de, a ver, esto un poco para ubicar los actores sociales, ¿no? Hay varios en la industria de la explotación. Desde el punto de vista de la oferta, tenemos las clínicas de fertilidad, las agencias intermediarias, buffets de abogados, empresas aseguradoras, entidades de crédito. Todos estos intermediarios son los que obviamente reciben mayores ganancias de este negocio, y son obviamente los que se encargan de todo lo que tiene que hacer, son, forman parte de lo que es el lobby, ¿no? De la subrogación, ¿no? Y eso incluye toda la propaganda que hacen en relación a esta práctica. Las clínicas de fertilidad, en general, suelen pertenecer a grupos médicos internacionales, y no solo hacen el procedimiento específico de la reproducción asistida en el sentido de, bueno, la fertilización, el óvulo y todo eso, sino que muchas veces hacen, cumplen otros roles en, como intermediarias, ¿no? Entonces, hacen el seguimiento de las madres gestantes, se encargan de la atención del parto, son las que ofrecen los catálogos, ¿no? Tanto de las madres de alquiler como de las proveedoras de óvulos, hasta organizan paquetes a lugares, hay un texto de Trejo Pulido que está muy bueno porque hasta cuenta los paquetes a lugares tipo Grecia, a Ucrán y demás, paquetes como turísticos, pero en vez de ir a pasear, te vas a comprar un pibe. Bueno, entonces, de todo eso, también se encargan las clínicas de fertilidad y las agencias intermediarias. Por otro lado, bueno, y todo lo que tiene que ver con la captación, ¿no? También de las mujeres en situaciones de vulnerabilidad. Y por otro lado, desde el punto de vista de la demanda, están los compradores y ponemos mujeres por, y esto también demanda entre comillas, ¿no? Porque no es algo que, obviamente, sabemos que demandan ellas deliberadamente, sino que son demandadas por su carácter de clase y su situación de vulnerabilidad, un poco cómo funciona también el sistema prostituyente, ¿no? Bien. Algunas características de los compradores, que son el principal actor involucrado en la demanda, es que, por un lado, la mayoría de las personas que pagan por un bebé son parejas heterosexuales que tienen entre 35 y 45 años y suelen tener estudios universitarios. Se dice que, en realidad, estas parejas no pagan a la madre de alquiler por los servicios de gestación o a la agencia intermediaria o a la clínica, además, sino que, en realidad, por lo que pagan es por obtener un bebé recién nacido y por el traslado jurídico y físico de ese bebé. Es decir, este traslado jurídico y físico del bebé implica que los compradores que van a obtener ese bebé tengan una potestad exclusiva sobre ese bebé. Se entiende como que no tienen que compartir absolutamente nada con la madre de alquiler, ni la patria potestad, ni la responsabilidad paterna, nada. Por eso, eso es por lo que pagan los compradores en la industria de la subrogación. Entonces, de estas parejas heterosexuales que tienen entre 35 y 45, lo que se dice es que generalmente recurren a la práctica de subrogación porque desean tener un vínculo genético, o sea, total o parcial, con su futuro hijo o hija, ¿no? Y generalmente se deciden por esta práctica, en lugar, por ejemplo, de la adopción, porque la mujer, la pareja, no logra quedar embarazada, pero sí tiene ganas de que esté su material genético en ese niño o niña, o puede tener problemas de salud como, no sé, algún problema en el útero, o puede correr algún riesgo para la vida en caso de quedar embarazada, o porque tuvo distintos abortos espontáneos y demás, por eso, pero lo importante ahí es que hay una cuestión de querer que haya una carga genética propia en ese futuro niño o niña, entonces, en vez de adoptar, optan por esta otra práctica. Por otro lado, el 40% de las personas que pagan por un bebé son parejas homosexuales y también se deciden por la subrogación, esto surge a partir de investigaciones en la bibliografía que estuvimos trabajando, ¿no? Pero dice que se deciden por la subrogación porque al contrario de lo que sucede con la adopción, este método les permite tener el control sexual durante todo el proceso, durante todo el embarazo, el parto y demás, les garantiza una conexión genética con el bebé, de nuevo volvemos a lo genético, y les permite involucrarse, ¿no?, con ese proceso de embarazo y parto. Después, otro nicho creciente es el de los padres, madres, solteros, solteras, las investigaciones muestran que los motivos por los que se inclinan a esta práctica suelen ser que ninguna de sus relaciones funcionaron, de tal modo para tener hijos, y quieren tener hijos antes de ser demasiado mayores y no poder, bueno, de ser mayores y que sea un problema. Después también dice en las investigaciones que crece el número de subrogación social. Esto es, mujeres que contratan o que explotan reproductivamente a otras mujeres, pero no ya por causas médicas, como veíamos al principio con las parejas heterosexuales, sino porque quieren tener bebés que sean genéticamente propios, pero no quieren transitar la etapa del embarazo y el parto. O sea, porque, no sé, porque les quitaría un año en sus carreras profesionales, por una cuestión de temor, por lo que sea, pero, digamos, no quieren atravesar eso, entonces optan por la subrogación. Bueno, y después, algo importante que ya dije antes, pero bueno, los compradores suelen ser de países desarrollados, como Alemania, Australia, Canadá, España, Estados Unidos, Francia, Israel, etcétera. Y algo que también es interesante es que estos mismos compradores eligen proveedoras de óvulos, ¿sí? Que tengan ciertas características, ¿no? Que están rubias, de piel clara, de ojos claros, en general educadas y demás. A diferencia de lo que sucede con las gestantes subrogadas, que como, volvemos con esto, no aportan material genético, mientras el útero les funcione, listo, va bien, y lo importante ahí en todo caso es el menor costo de la subrogación, ¿no? O las menores trabas legales, entonces, se elige en función de eso el país y la mujer que vive en ese país, que va a ser la gestante. Bien, bueno, en relación a las mujeres, la explotación reproductiva, bueno, implica varias cosas, ¿no? Esto es un poco una síntesis. Por un lado, la vulneración de derechos fundamentales, como el derecho de filiación, esto es el derecho de la mujer que ha parido a ser reconocida como madre de ese niño o niña que parió. Por otro lado, ceder la autonomía y soberanía a terceros, esto significa que las mujeres tienen que dejar en manos, o sea, o son obligadas a través del contrato que firman a dejar en manos de los clientes y de las clínicas todo lo que tiene que ver con la toma de decisiones sobre todos los aspectos de la vida durante los meses que dura el embarazo e incluso los meses previos a la concepción, ¿no? Porque es toda una preparación previa en la que también se le cede la autonomía a la clínica y a los compradores. Por otro lado, implica la supresión del vínculo materno-fetal, que es algo que de hecho se desarrolla, esto, bueno, es más extenso para explicar, pero vamos a ir al punto más crítico, que es que lo que termina sucediendo es que las clínicas de subrogación someten a las madres a terapia psicológica a partir del, dicen, el sexto, el séptimo mes, con el objetivo de que la gestante vaya cortando, vaya suprimiendo, vaya bloqueando, ¿no? Toda clase de vínculo con el bebé a medida que se va acercando el parto, ¿no? Justamente la subrogación se basa, como veíamos antes, en la ruptura de ese vínculo. Después, riesgos específicos asociados a las condiciones de concepción, gestación y parto, digo, siempre hay riesgos en cualquier proceso de gestación, parto, concepción y demás, pero acá surgen además algunas cuestiones específicas o riesgos específicos que pueden aparecer por mecanismos o por intervenciones concretamente específicas de esto, no sé, la hiperestimulación hormonal, la transferencia de múltiples embriones, porque se transfieren más embriones, o sea, no es que si están buscando un hijo, se transfiere todo un embrión, se transfieren un montón, las intervenciones que después pueden resultar traumáticas para deshacerse de los embriones que no fueron, que no, no sé cómo decirlo, no prendieron, que no, bueno, que no resultaron. Después hay también una privación de la libertad de la madre y un acceso restringido a la propia familia, de la madre gestante, en general los contratos de subrogación lo que hacen es que recluyen un poco durante la etapa de embarazo a las madres, a veces en residencias de maternidad, a veces las aíslan de las familias, a veces las aíslan del entorno social, esto es variable, no es así en todos los casos, a veces, digamos, la persona, la madre gestante no es recluida y transita el embarazo con su familia, pero a veces sí, es recluida, como veíamos en esas fotos de Ucrania y demás, o en la India, por ejemplo, hay grandes clínicas donde tienen un montón de mujeres que están recluidas y alejadas de su entorno social, se las priva de la libertad de gestionar su propia salud, su propio bienestar, se les prohíben un montón de cosas, se les restringen las relaciones sexuales, se les controla la alimentación, se les limitan los contactos con el entorno y demás, casi como una esclavitud. Después lo que tiene que ver con la privación a la mujer del derecho a la toma informada de decisiones sobre su propio embarazo, es decir, si la mujer, no sé, desea abortar y por lo tanto tiene que terminar con el contrato, o sea, o eso deriva en terminar con el contrato, no puede hacerlo, o tiene que pagar enormes cantidades de dinero a los clientes, que obviamente si lo hacen por plata es algo imposible de afrontar después pagar eso. Tampoco puede, o sea, puede continuar con el embarazo, son como los dos casos opuestos, ¿no? Tampoco en general pueden continuar con el embarazo si lo desean, en caso de que por ahí los clientes, los compradores, se echen para atrás o desean que la mujer tenga que abortar, por ejemplo, si se detectan una anomalía fetal o demás, digamos, no pueden ejercer el derecho sobre su propio cuerpo, ¿no? Y su propio embarazo. Y por último, bueno, obviamente el contrato de subrogación no prevé una continuidad, sino justamente todo lo contrario, posparto, listo, te las arreglas sola, no contemplan ningún tipo de apoyo para las madres, ni apoyo psicológico, ni atención médica, ni nada, durante lo que es la fase de recuperación de posparto, que sabemos que es ya un proceso de por sí bastante complicado. Y en relación al bebé, también algunas cuestiones importantes, no todas, o sea, por resumiendo, ¿no? La explotación reproductiva implica, por un lado, la violación intencionada del derecho a la salud primal, el periodo primal o periodo primero, se refiere a lo que tiene que ver con la vida fetal y el tiempo transcurrido, desde el nacimiento hasta el año posterior al nacimiento, a eso se lo llama el periodo primal. Y la salud primal se construye durante todo ese periodo, que obviamente tiene una dependencia súper estrecha con la madre, el niño con la madre, desde el comienzo, ¿no? Primero en el útero, después en el parto, y obviamente a lo largo de ese año durante la lactancia. Todos los acontecimientos, todos los hechos que tienen lugar en ese periodo primal o periodo primero, en donde hay una fuerte dependencia de la madre, influyen sobre el estado de salud del niño o de la niña. Entonces, si en lugar de que ese año se desarrolle como debería ser de un niño con la madre, lo que sucede es que hay una separación inmediata de esos dos cuerpos, porque el niño o la niña nacen y es separado de la madre, ese periodo primal se interrumpe automáticamente, generando en el niño un montón de cosas, ¿no? Pero entre ellas una sensación de trauma y de pérdida, ¿sí? Por otro lado, la violación de su derecho a conocer su identidad y sus orígenes, bueno, sabemos la importancia de conocer la identidad y los orígenes de donde venimos, ¿no? En la mayoría de los casos lo que sucede con los contratos de subrogación es que se impide que esto suceda, que puedan, muchos países no contemplan que después esos FBs que nacieron puedan conocer su parentesco biológico real al llegar a una edad adulta, ¿no? Esto muchas veces es una cláusula del contrato. Bueno, no podés buscar tus orígenes, no podés conocer tu identidad, no podés conocer a tu parentesco biológico o tu madre gestante. Después, la denegación del derecho a la tutela institucional. Esto significa que, mientras a las donantes de óvulos y a las madres gestantes, las que las vientres de alquiler se las selecciona cuidadosamente, se las somete a 1.500 pruebas, ¿sí? Psicológicas, médicas, para garantizar la calidad del futuro bebé, una mercancía, ¿no? Para garantizar que eso funcione bien. Mientras a las madres y a las donantes de óvulos se hace todo eso, no se hace lo mismo con los compradores. Todos los controles de calidad se aplican solo al producto, que sería al bebé, al proceso de producción, pero no a los compradores. Entonces, esto implica negarle a esos bebés la tutela institucional de la que sí gozarían, por ejemplo, si se tratara de una adopción, ¿no? Porque en las adopciones se contemplan, digamos, hay medidas garantistas que contemplan y que hacen un estudio exhaustivo tanto de las personas como de los ambientes o entornos de los contextos familiares, de las personas que van a adoptar. Hay una tutela institucional en relación a eso, de los dos lados. En cambio, en la subrogación, todo está puesto en la mujer y en el futuro bebé y nada en los compradores. Y por último, bueno, la violación del derecho humano no va a no ser vendido, traficado, ni convertido en un producto comercial con control de calidad. Y esto es importante porque, bueno, todo el tiempo escuchamos noticias en relación a esto, pero bueno, a los ojos del derecho internacional, la subrogación no es más que venta de bebés. Entonces, ahí hay varios artículos, hay un artículo de la Convención sobre los Derechos del Niño que dice que todos los niños, todas las niñas, tienen derecho a su madre y a su padre. Y que la maternidad subrogada sea pagada o sea altruista, viola ese derecho fundamental. Después hay otros protocolos también de la Convención sobre los Derechos del Niño que establece que por venta de niños se entiende todo acto o transacción en virtud del cual un niño es transferido por una persona o grupo de personas a otra a cambio de dinero o de cualquier otro tipo de retribución, ¿no? Esto significa que la retribución, que la subrogación, perdón, con una retribución a cambio, a ojos de lo que es el derecho internacional, los derechos humanos, las convenciones, los protocolos y demás, lo que termina haciendo es facilitar la venta de niños, ¿no? Porque es lo que justamente estos niños vienen a hacer al mundo, cumplir, ¿no? Con los términos de un contrato comercial entre dos partes. Entonces, además de eso, bueno, también es considerado trata de personas, digamos, hay un montón de legislación supranacional, ¿no? Digo, más allá de las legislaciones nacionales de los países que tienen algo para decir en relación a esto. Bueno, esto es un poco largo. Voy a leerlo más, lo que me parece más importante. Después queda como anécdota un poco para datos curiosos, pero que son interesantes para entender un poco el negocio. Igual lo que sucede, hay un tema con esto, ¿por qué? Pasa un poco lo que nos pasa cuando tratamos de buscar datos o estadísticas, ¿no? De otras cuestiones, no sé, como el sistema procesuyente o como los cambios, las refinaciones de sexo y demás, ¿no? Como cuesta encontrar esos datos o están desactualizados o directamente no hay. Entonces, por eso puse, como hay un dato que encontramos que es certero, que es el que aparece en la noticia, que es el primero y es el mercado global de la subrogación, se evaluó en 165 millones en 2022 y se espera que esa cifra alcance 303 millones en 2031. Después hay un montón de bibliografía y un montón de datos, algunos específicos de 2017, otros que están en el mismo artículo, pero, por ejemplo, hablan del COVID y el post-pandemia, o sea, que ya no puede estar el 2017, pero, bueno, algunos datos que son importantes como para conocer el negocio, por ejemplo, las madres gestantes, solo perciben 0,9 del total del negocio. La tasa de éxito de los embarazos obtenidos mediante subrogación nunca supera el 50% en condiciones óptimas. Esto también tiene consecuencias sobre la madre gestante, porque lo que termina pasando es que vuelve a insistir, hay como un hay un sobreuso, una sobreexplotación sobre ese cuerpo vulnerable que busca quedar embarazado como parte, ¿no?, de esa transacción a la que se ve sometida. Bueno, esto, el costo de la práctica oscila entre los 40.000 y los 160.000 euros, bueno, y el promedio de la compensación económica en algunos países ahí que está marcado, por ejemplo, en India y Nigeria son 2.500 euros, en Estados Unidos 30.000 euros. La mayoría de las mujeres de entre 25 y 35 años que acceden a esto ya han sido madres, ¿sí? Bueno, menos del 4% de las madres han recibido educación universitaria y más del 40% de las madres están desempleadas y o reciben ayudas sociales. Bueno, después hay todo un apartado en relación a Ucrania, la pandemia y demás, bueno, la guerra con Rusia y demás, y menos del 2% de todos los acuerdos de subrogación en el mundo son altruistas. Digo, este número es importante, después lo podemos debatir, porque, bueno, digamos, si se trata de regular, siempre regular para las mayorías, entonces, cuando quieren regular porque esta paráxica ocurre y demás y dicen que es altruista, bueno, en realidad menos del 2% de estos acuerdos son efectivamente altruistas. Igual quedan los datos ahí para mirarlos después. Bueno, acá hay dos mapas, uno es este, dice vientres al CLE, regulación de la gestación subrogada, este es del 2023, eso, pues si quieren lo podemos ampliar o ver más específico, pero muestra aquellos lugares donde es legal, tanto comercial, o sea, a partir de un contrato como altruista, donde está prohibida, vemos, bueno, igual ahí vemos, en el ámbito europeo se prohíbe expresamente, obviamente en todos los países desarrollados, ¿no? España, Francia, Alemania, Suiza, Suecia, etcétera, etcétera. Y después en este otro mapa también se muestra un poco la información, los vacíos legales, en nuestro país, fíjense que está en marrón, o sea que aparece un vacío legal, ahora vemos en específico qué sucede, pero bueno, aparece eso, es el derecho internacional, no prevé un derecho a tener un hijo, ya que los hijos no son bienes o servicios que el Estado pueda garantizar o suministrar, sino seres humanos titulares de derecho que la subrogación vulnera, un poco de nuevo con el derecho internacional y un poco algo que venimos hablando en los otros encuentros, en los otros temas, es la cuestión de el deseo convertido en un derecho, ¿no? Que aparece acá también. ¿Qué pasa en Argentina? Bueno, en nuestro país la situación es un poco difusa, es un poco compleja, está como en ese vacío legal, porque si bien no existe una ley que prohíba u otra que legalice esta práctica, hay un artículo del Código Civil que dice que es madre de un niño aquella que lo gesta, ¿no? Entonces, por ese motivo, en casi todas partes del país, en casi todas las provincias, las ciudades del país, aquellas personas que llevan adelante la gestación subrogada deben realizar una presentación judicial a posteriori como para que ese niño, esa niña figure como hijo del comprador y la compradora, ¿no? Ahí también encontré que en Mendoza, desde el 2015, por ejemplo, hay un protocolo que permite regular los casos de gestación por sustitución. Y, en la ciudad de Buenos Aires, desde 2017, rige esta disposición, que aparece ahí el número, que autoriza preventivamente la inscripción de los nacidos por subrogación sin autorización judicial. es decir, si vas a hacer este proceso, mejor hacerlo en Mendoza o en Ciudad de Buenos Aires, que no necesitas una autorización judicial. Esa disposición surge como respuesta a un amparo colectivo que realizó el Defensor del Pueblo y la Federación Argentina de Lesbianos, Gays, Bisexuales y Trans, que, bueno, son bastante polémicos, para justamente poder inscribir a este bebé recién nacido con el nombre del comprador y de la compradora. ¿Sí? Entonces, bueno, eso facilita, obviamente, que esta práctica se desarrolle en nuestro país. Y después, abajo, tenemos algunos intentos por regular la práctica, que, por lo menos, desde 2018 se van sucediendo ininterrumpidamente por parte de todos los partidos políticos, digo, desde los radicales hasta el peronismo, ahí hay un listadito de los proyectos presentados, por ahora, obviamente, ninguno siguió su curso, pero bueno, hay varios presentados. Bueno, y acá algunos puntos, como dijimos antes, algunos puntos en común en relación a la explotación sexual y a la explotación reproductiva, hay muchos más, incluimos los más relevantes, por un lado, la mercancía como las mujeres, otra vez, cosificadas, fragmentadas, y además, acá también se suma un nuevo, una nueva mercancía, un nuevo producto que vendrían a ser los bebés, eso suma lo que tiene que ver con la explotación reproductiva, pero las mujeres siempre seguimos siendo la mercancía, el objeto, el objeto ahí de cambio. Por otro lado, es un negocio, ambos, son negocios que generan ganancias millonarias, obviamente, para los propietarios del negocio, para los grandes lobbies, para los grandes conglomerados médicos que ponen en práctica la explotación. Hay un lobby que opera, tanto a nivel académico, en los medios de comunicación, las redes sociales y demás, en Argentina hay grupos de Facebook para su robación y demás, y obviamente, como consecuencia de estas ganancias millonarias que aparecen en el punto anterior, todo el tiempo este lobby está buscando estrategias, ¿no?, para lograr la aceptación social, trata de impulsar políticas públicas que regulen la práctica, bueno, de ahí también los proyectos de ley que aparecían antes, ¿no? También hay un discurso garantista, como sucede igual, igual con la explotación sexual, digo, dado que ya ocurre, regulemos, ¿no?, ese es el discurso hegemónico que atraviesa, digamos, todo el tiempo esto para lograr el consenso, ¿no?, sobre ambas instituciones, tanto la prostitución como la subrobación, digo, ya que existen, conviene regularla para garantizar el derecho de todas las partes, ¿no?, entonces, con esa excusa, nada, van cada vez buscando el consenso de la población. Después también prima el discurso, que ya sabemos que lo encontramos en otras cuestiones, la libre elección, el empoderamiento, el consentimiento, el lobby opera de igual manera en ambos tipos de explotaciones, habla de elecciones, habla de empoderamiento, obviamente como si no estuviesen, ¿no?, estructuralmente viciados por la pertenencia a la clase de las mujeres que son explotadas tanto sexualmente como reproductivamente. bueno, las secuelas físicas y psíquicas, todas leímos el libro de Sonia, de Dele y demás, bueno, está claro eso. Después, esto que aparece, ¿no?, ambos tipos de explotación, ¿no?, como un servicio a la comunidad o como un gesto altruista o como un acto de empatía, siempre son prácticas que suelen ser marcadas como derechos a partir del deseo, lo que decíamos antes, yo deseo, entonces se convierte en un derecho, ¿no?, como si un deseo sea sexual o sobre un hijo fuera una condición suficiente como para justificar su conversión automática en un derecho, ¿no?, y además tenemos que ser empáticos, tenemos que ser empáticos por aquellos que quieren tener un hijo y no pueden, como si no hubiese otras opciones para tener un hijo, ¿no?, o aquellos varones, ¿no?, que necesitan descargarse y no tienen con quién, entonces, bueno, tiene que haber mujeres prostituidas que satisfagan ese deseo, ¿no?, entonces, bueno, el lobby también opera utilizando esas estrategias, ¿no?, para lograr el consenso y obviamente que el consenso después muchas veces se trasluce o se convierte en política pública, ¿no? Y después, bueno, el mito de disociación y desapego que también ocurre con las mujeres prostituidas, ¿no?, existe este supuesto de que la mujer no es su cuerpo, ¿no?, sino que tiene un cuerpo y que ese cuerpo es totalmente separable de sí misma, de su conciencia, de su persona, ¿no?, y obviamente como consecuencia de esa separación, el bebé, la beba que nace, que la mujer da luz y que crece en su interior tampoco tendría un vínculo de apego con esa mujer porque esa mujer tiene su cuerpo separado, entonces ese bebé está totalmente separado de esa mujer. Y, bueno, no, y para cerrar incluimos algunas conferencias, esto después igual lo hacemos circular porque está, algunos están con el enlace, bueno, después hay documentales de referencia que algunos vimos están buenos y libros y artículos, acá falta el de la sueca, pero hay varios de Ana Trejo Pulida que es tan bueno como para profundizar en el tema y de Nuria González también y hay conferencias también de Nuria. Las compañeras que se suman hoy les recordamos que tenemos un compartido en un drive donde subimos libros, artículos, material, o sea que si alguna quiere que la agreguemos nos puede compartir el mail o si tienen acceso a este drive y pueden acceder a toda esta bibliografía que vamos recopilando. Si querían que les compartiera el link de lo que había surgido el año pasado que el Colegio Médico de Colombia había propuesto utilizar los cuerpos de mujeres con muerte cerebral. Sí, es verdad. Así que si quieren les comparto los enlaces de las notas de eso acá en el chat. Totalmente, es verdad, tremendo. Yo me quedé con ganas de ver el mapa donde estaba como legislado y el color verde sería donde sí está está legal tanto la subrogación comercial, o sea, bueno, a través de dinero y la altruista también. Sí. El amarillo. El verde. Ah, no sé de los colores corresponden. El verde dice comercial y altruista legal. El amarillo es legal la subrogación altruista, no más, no la comercial. ¿Sí? El rojo es prohibida. Bien. Y el gris aparece como regulación inexistente o desconocida. O sea, Uruguay estaría altruista. ¿Qué significa altruista? O sea, perdón, pero eso es como re trucho, re trucho eso, obviamente, porque no estaría a la luz el intercambio económico, porque siempre lo hay. Sí. Claro, pasa que altruista lo disfrazan con, bueno, es una amiga. Sí, es una hermana. Claro. Sí. Bueno, el vacío legal está acá también en ese sentido, porque vos acá altruista podés. Sobre lo de altruista, eso, Marce, que preguntabas y tal cual, coincido con vos, que es como una cortina de humo, altruista sería supuestamente que no hay dinero de por medio. Nosotras tomamos como disparador un caso de Entre Ríos que nos acerca Emilce, que es una compañera que hoy no pudo participar porque nos dice acá en Entre Ríos hay un despelote bárbaro porque salió en todos los diarios, o sea, todo el lobby, ¿no? En todos los diarios, en todos los programas de televisión, en los noticieros, todo como un festejo de, ay, qué linda esta situación. El caso de una mujer con una situación de gestación subrogada, supuestamente altruista, y decían que era una amiga de la familia y que entonces de corazón lo había hecho. Y lo que lo que nos cuenta Emilce es que varios grupos de mujeres feministas de ahí salieron a denunciar porque lo que no decían en ningún medio es que ella era la empleada doméstica de la casa de esta familia durante un montón de años. Entonces, eso estaba totalmente oculto. Claro. y que seguro recibió dinero. Claro, ese dato no figuraba. Entonces, las españolas decían, primero, ¿cómo controlás vos realmente que no haya dinero? ¿No? O sea, vos decís altruista. Eso, o sea, en muchos casos dicen, no, nosotros solamente nos vamos a hacer cargo de los gastos del sanatorio y del embarazo y la atención médica y ahí hay un aseglo. Médicos. Eso por un lado. Y después, por otro lado, me pareció interesante que lo planteaban Amelia Valcárcel y Alicia Millares. Ellas lo que decían es, incluso las que se posicionan desde un punto de vista regulacionista como hacen con respecto al sistema prostituyente que dicen que es para proteger a estas mujeres que hoy en día se hacen gestación subrogada y no está regulado legalmente entonces están más desprotegidas. No, es para protegerlas a ellas pero lo que hace eso es instalar una aceptación social entonces de ahí si vos regulás la gestación subrogada supuestamente sin fines comerciales que sería la altruista entonces vos completaste el cupo de cinco casos por ejemplo que son las cinco mujeres que supuestamente aceptarían hacerlo de corazón como dicen ellos y después todos los otros demandantes que son compradores que quedan por fuera lo que hacen es irse del mercado negro entonces así como ocurre con el sistema prostituyente ante esta situación que se quiere instalar a nivel mundial como institución social o sea la posición es no no es un poco sí un poco no si está regulado sí porque el problema es que vos ahí abrís una puerta instalar la posición social de las mujeres tal cual hay algo que tomar que es clave y es que no existe contrato aunque sea altruista sino está de anticipado la renuncia de esa mujer a la posibilidad de maternar ese bebé incluso ese contrato se firma antes de la transferencia embrionaria o sea antes de que de que el embarazo haya ocurrido ellas tienen que renunciar a esa posibilidad con todo lo que puede ocurrir en todo ese proceso renuncia a la afiliación sí y aparte es un proceso irrevocable no puede ser que un contrato se base en la renuncia a un derecho básico esto es un contrato que se basa que es abusivo y que hay que rechazar de lleno sin ningún matiz porque implica la renuncia anticipada e irrevocable a un derecho básico ¿cómo es posible que se haya dado eso en estas porque acá yo estoy en Catamarca les quiero contar en un pueblito encima acá en Catamarca también se dio la subrogación de vientre y bueno si no hay ley no hay legislación ni siquiera la altruista ¿cómo es posible que esto se dé? contanos ¿cómo fue el proceso ahí? la verdad que me sorprendió mucho solo alcancé a leer un artículo periodístico que bueno sí obviamente son una pareja homosexual y bueno es así altruista en teoría una amiga alguien de confianza de esta pareja homosexual eso es todo lo que sé después busco el artículo y se los comparto pero bueno yo me quedé sumamente sorprendida porque ni siquiera en nuestro país está legislado como altruista ¿cómo es posible que esto se pueda dar? el tema es que como está el vacío legal de que no se prohíbe ni está legal ni se legaliza ni se prohíbe es como que está rehabilitada sí y de hecho se da porque si se googlea subrogación en Argentina hay un montón de clínicas estas clínicas que hacen de intermediarios está lleno y hay grupos de Facebook hay un grupo de Facebook que se llama subrogación en Argentina y ahí y ahí hasta ahí hay posteos en donde mujeres se ofrecen como como madres como vientres de alquiler vientres a subrogar está ese vacío legal está ese vacío legal entre comillas porque ya en la ciudad de Buenos Aires no necesitas un fallo judicial en Mendoza también hay un protocolo entonces es un poco así digamos si no se está si no se prohíbe se encuentra la manera de hacerlo pero hay un montón de clínicas que o sea que te ofrecen o sea que ves el paquete entero te aparecen todas las condiciones te aparece el precio te aparece todo y eso es acá en Argentina y de repente las personas que hacen esto cuando vienen con la criatura como como es me traigo a la criatura con o sea me fui del país sin una criatura y vuelvo con una criatura que tiene mi apellido como es en ese el tema de la afiliación lo hacen en otro país hacen la sí hacen el proceso en otro país pueden hacer el proceso en otro país no sé bueno hay casos famosos Marley Marley Ricky Martin claro pero bueno esto en la ciudad de Buenos Aires no necesitan un fallo judicial y lo pueden lo pueden digamos existe esta disposición en donde aparece la opción de inscribir a los a los nacidos por subrogación como no tienen al lobby de su lado este interés comercial que genera esta industria que es millonaria entonces no tienen no tienen la difusión pero ya existen hoy adultos que nacieron producto de este tipo de comercialización de mercantilización y que se han manifestado en contra de esta de esta práctica porque desconocen digamos desconocen su origen tienen un vacío hay un desconocimiento y en los lugares donde esto se realiza y está habilitado en los países a diferencia del proceso de adopción esto no queda asentado digamos en el documento sino que directamente salen de ese país con los bebés anotados como hijos naturales entonces esto genera como una situación de desconocimiento absoluto de su origen incluso para para los propios bebés por eso ¿qué es lo que separaría esto de lo que se denuncia de compra y venta de bebés? o sea ¿cuál sería la diferencia? de trata de niños digo están los dos puntos por un lado la mercantilización de nosotras las mujeres siempre y sobre todo las mujeres pertenecientes a la clase obrera y las más empobrecidas siempre como blanco de esto pero por otro lado o migrantes claro y por otro lado se suma acá el factor de que además es compra y venta de bebés es trata de personas directamente trata de personas y con respecto a los proyectos que también había ahí una placa una diapo proyectos de para abolir o o para regular no para regular ay no sé si para regular ¿y cuántos son? ¿son muchos? a ver ahí se ve en la nota aparece desarrollado un poco más o sea aparecen los enlaces al proyecto de Cobos y al proyecto del peronismo que es el de Sagasti ay no desagasti nada menos me sorprende Ana puso quería preguntar ¿qué porcentaje a nivel mundial se realizan estas prácticas? no hay tanto dato o sea se hablaba de es difícil encontrar información oficial es re difícil cuando escribimos el artículo que estábamos buscando buscando y decíamos ¿cómo puede ser que no haya datos oficiales? y bueno es un poco lo que pasa con el sistema prostituyente todas estas cosas que se ocultan ¿no? totalmente hola ¿cómo están? perdón se me había puesto algo en la pantalla y no podía hablar no sé si al principio había hecho esa pregunta para o sea como desconozco pero bueno sí también hay un desconocimiento como decís de que cuando se lleva a la práctica de este porcentaje a nivel mundial yo desconocía en el país que había antecedentes de este tipo de prácticas habré escuchado alguna pero la verdad que desconocía y bueno por eso no tenía mucha idea cuánto qué porcentaje se lleva a cabo este tipo de prácticas pero bueno obviamente que no no es casual que haya que no haya una estadística ¿no? de cuál es el porcentaje que es intencional va mira en un sí claro en una en una de las hay un sitio que se llama Stop Bienes Alquiler que están varias las autoras que aparecen en el final de la presentación y hay varios textos y bueno tienen varios dossiers y demás hay una nota pero que es del 2017 pero que a la vez da datos de la pandemia con lo cual ahí hay un error claramente porque la pandemia fue posterior pero hay un hay un cuadro que cada año las madres subrogadas dan a luz al menos 20.000 criaturas para 2017 se supone que a nivel mundial según este cuadro en el 2017 yo creo que hoy en día son mucho más supongo que son mucho más claro seguro el caso que les comentaba de Catamarca incluso salió yo lo vi en las redes sociales de la Secretaría de la Mujer de la provincia o sea en el área de género y diversidad salía el director de esa área y bueno celebrando el nacimiento de la criatura que bueno vino a través de altruistamente de una amiga ahora no recuerdo como estoy con el celular no quiero sacar la pantalla para buscar el artículo después no sé se los puedo compartir pero ¿a dónde? trato de buscarlo y lo subo ahí a la carpeta en el drive o o como o se lo paso a Gaby hay un grupo ¿cómo puedo mandárselo para que lo vean? tenemos un grupito de Whatsapp Marce pasa tu celu yo te agrego y y ahí les comparto si llegas a tener el link lo podés compartir acá por el chat del del Meet y si no lo podemos subir después al drive sí Ana me lanzo a hablarlo tal vez no sé cómo acomodarlo lo que quiero decir tal vez suene medio raro lo que voy a decir pero me pasa lo mismo con el tema de la prostitución el tema de alquiler de entres explotación y también el tema de la prostitución obviamente que no no estoy a favor sino todo lo contrario y que responde a a la a una clase ¿no? por supuesto una clase contra otra clase que que yo me imagino que si a una le dan a elegir este no no elegiría prostituirse no elegiría este exponer su cuerpo durante nueve meses y demás para tener a ese bebé que después ese bebé lo tenga otra mamá pero este yo a lo que voy es está está bien informarnos está bien informar que está mal que no tiene que suceder pero ¿qué pasa con esa mamá con esa mujer? ¿no? dije mamá porque pensé en lo que estamos hablando ¿no? pero ¿qué pasa con esa mujer que se prostituye? no estoy lo vuelvo a repetir no lo estoy este ¿cómo se dice? no me sale la palabra bueno que está bien ¿no? no lo estoy no me sale la palabra bueno ¿cómo? romantizando justificando sí sí justificando ahí me salió este no lo estoy justificando pero ¿qué le pasa a esa mujer que te dice yo me prostituyo porque no tengo plata está muy bien lo que vos me decís pero ¿qué me das a cambio? y lo mismo a esa mujer que dice mirá yo estoy nueve meses con este bebé en la panza pero recibo si bien obviamente ahí escuché las cifras de lo que significa hacer un alquiler de vientres y el porcentaje destinado a la víctima podemos decir es mucho menor ¿no? pero o sea ella está frente a una necesidad material concreta entonces o sea como que es muy complejo no sé cómo explicarlo de transmitírselo poder transmitírselo a aquella que padece ese problema decir ¿vos qué me das a cambio? bueno o sea es como muy complejo a ver yo tengo unas amigas que este ellas a la prostitución ya partimos mal lo llaman trabajo sexual ¿sí? y bueno ellas trabajan en una ONG y todas las noches le dan de comer a a ¿cómo es? a mujeres trans a travestis y creo que hay hetero pero más que nada son mujeres travestis este y o sea no ven ninguna contradicción y es lo que ellas me dicen o sea no tienen no tienen otra salida bueno más allá de que directamente ya ahora están quemadas por lo que hacen por la droga no las toman en ningún lado o sea pero o sea ¿qué le podemos dar nosotros a cambio? o ¿cuál es la respuesta frente a esa situación concreta real de la compañera que hace eso para morfar porque no tiene para comer o bueno lo que sea ya sea la que se prostituye o la que alquila su vientre no sé si se si lo dice muy complejo muy engorroso pero un poco esa es la idea yo entiendo todo lo que estuvimos los que estuvieron hablando la complejidad lo que significa este cómo están las leyes para este para los que tienen el poder para los que tienen plata este porque es así obviamente que el que va a hacer ese tipo de práctica es alguien que tiene mucha plata este y alguien que se va a que va a dar su vientre su cuerpo para para gestar ese bebé no tiene ese dinero entonces está en una necesidad material y después no, nada yo pienso que después es como todo el que puede salir de la prostitución como Sonia pudo salir de la prostitución está buenísimo y es lo mejor que le puede pasar pero está aquel que nada que después de mucho tiempo de ejercer la prostitución vos le decís pero mirá tenés este trabajo y no sabés que gano más plata prostituyéndome y también está el tema de los OnlyFans y bueno ahora estamos hablando del tema de alquiler de vientres y te dice bueno no mirá podés hacer esto sí pero con esto yo gano más plata bueno eso nada más no sé si se entendió sí yo creo que sí Ana no hay nadie anotado así que la que quiera adelante bueno la verdad que es sí sumamente complejo y la sociedad está patológica está sumamente alienada y como en un momento también se hablaba de que lo empiezan a instalar de alguna manera que lo van como naturalizando como bien decían antes están estos grupos de Facebook y bueno claro ante la necesidad y de hecho tenemos un presidente de que naturaliza vender cortarse brazos vender y comprar lo que sea incluir a las personas por supuesto que es muy difícil tratar de persuadir o dar una explicación así a a un cierto nivel que se entienda de que no es que no tiene ningún beneficio y y bueno menos ahora que ni siquiera tenemos donde ir a golpear la puerta para decir bueno hay que darle una asignación una asistencia a esta persona porque argumenta de que no tiene para comer la verdad que no existe claro tenemos además de un vacío legal un vacío de políticas públicas para contener a las personas que están realmente carenciadas es es desesperante yo tengo gente conocida de que que sí lo tiene totalmente naturalizado de que bueno que tiene de malo que bueno que esta persona de forma altruista ayude a a que esta pareja pueda tener su criatura con sus propios genes pero bueno en un momento también dijeron de que lo iban a íbamos a hacer como un capítulo ahora en el debate de que hasta qué punto no son los genes ¿verdad? porque si bien son los gametos masculinos y femeninos pero están dentro de un cuerpo que también transmite una cierta genética o no ¿tienen datos a nivel científico con respecto a eso? En este texto de Ana Trejo Pulido se habla de que hay algo del componente biológico genético que por más que el embrión sea producto del espermatozoide y del óvulo ajeno hay algo del componente biológico en el llevar el embarazo en transitar el embarazo y en el parto de la madre gestante estaba tratando de encontrar un video hay un video de una chica que se llama Olivia que nació en France no que nació en Estados Unidos pero es francesa que cuenta no lo puedo encontrar pensé que lo tenía guardado en Twitter pero lo estoy buscando en YouTube y no lo encuentro pero que está muy bueno porque ella es una chica una mujer hoy en día ya nacida en relación a lo que decía Pri antes nacida por gestación subrogada y cuenta todo el proceso que vivió como como bebé comprado como producto como un producto como mercancía ¿no? y toda la relación con los compradores o sea sus padres intencionales el no poder y bueno y tiene un montón de problemas de depresión y demás y ahora lo sigo buscando y lo paso porque está muy bueno ese video pero después yendo a lo que decía Analia me parece que hay varias cuestiones ahí primero lo que hablábamos antes de la posición social en la que estamos las mujeres ¿no? que la salida a no poder comer o siempre es cosificando nuestros cuerpos bueno el patriarcado el capitalismo ¿no? en Alianza nos instala en una posición en donde la respuesta es vender el cuerpo por otro lado me parece que no somos nosotras las que tenemos o sea nosotras podemos luchar por el evolucionismo y lo hacemos de hecho pero no somos nosotras las que podemos en nuestro lugar material dar una solución más que en todo caso hablar con las compañeras yo creo que no entendí si a esas compañeras que van a darle de comer a ellas no les genera ninguna contradicción o a quien eso me quedó medio confuso si no les genera ninguna contradicción o sea digo no sé yo me pienso en ese lugar de ir a darle de comer y a mí me generaría un montón de contradicción digamos ver a esas mujeres en esa situación prostituidas digamos no no que eligen me parece que también hay algo ahí que claramente no se elige estamos en están en una posición estructural en donde no pueden elegir no se elige o lo otro que mencionaste en relación a no sé cómo dijiste algo así como prefiero ganar más plata por este lado o bueno no sé no sé cómo lo dijiste pero me parece que son muchas cosas en principio igual porque gana más plata prostituyéndose que otro tipo de trabajo eso eso digamos que digan eso pero reciben a mujeres que les llevan alimentos eso a mí también me resultó raro claro porque además digamos ahí de nuevo bueno si después nos vamos a OnlyFans y a las plataformas se abre un mundo ¿no? también pero igual tiene la misma para mí tiene la misma lógica ¿no? de fondo estructural ¿no? no hay una elección no hay un empoderamiento no hay no hay un montón de plata ni me hago millonaria eso no existe y además aún si hay casos aislados entonces eso sucede la regulación es para las mayorías porque el 98% de las mujeres prostituidas no son millonarias no ganan mucha plata no nada entonces digamos de legislar nosotras como abolicionistas tenemos que pedir una legislación que sea sea para ese 98% no para el 1,2% que entre comillas vuelvo a ponerlo de elige porque creo que tampoco elige digo ante las mismas posibilidades con otros trabajos probablemente elijan otros trabajos en donde paguen esa cantidad de mucha plata que supuestamente cobran siendo prostituidas pero bueno sí también eso si están eligiendo eso porque ganan más bueno pero a la vez están recibiendo comida no sé ahí también es como queda medio confuso pero sí dale dale no no es que o sea eligen eso porque ganan o sea sí en algunos en algunas situaciones tal vez sí se da porque por ejemplo ellas están no sé un tiempo y ganan tanto y después tienen que hacer un montón de cosas que no les da el tiempo o no consiguen trabajo bueno a ver esa es la realidad también no consiguen trabajo en otro lado entonces bueno encontraron trabajo ahí y es un círculo ¿no? y después no pueden salir de ahí y no las compañeras en realidad que les van a dar de comer no sé cómo explicarte ellos ellas si bien no 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 sé si están tan a favor de la prostitución pero dice a ver nosotros les damos de comer tampoco es que llevan una política frente a esa situación ¿me entiendes? ellas lo único que hacen es ir y darles de comer porque ¿qué pasa? están en una situación demasiado o sea demasiado es lo mismo que decir vulnerable muy vulnerables ¿sí? este bueno la mayoría tienen HIV se alimentan muy mal y bueno entonces lo que hacen a través de la ONG pero obviamente que yo no estoy de acuerdo con eso porque no no llevan ningún tipo de política ellas van le dan la comida y nada más las escuchan y no no le pueden ofrecer otra cosa tal vez no sé si también tienen una intención de ofrecerles otra cosa ¿no? pero pero bueno eso es lo que lo que ellas hacen van y les dan o sea les llevan el alimento como también hacen o sea yo digo que es caridad de alguna manera este parecido a lo que hace la iglesia pero la iglesia lo hacen diferente este también en en personas en situación de calle es una ONG que hace eso o sea les da les va a dar de comer a a una plaza por ejemplo martes y jueves y aparte ya te digo les da de comer a a a a a a a a chicas trans en situación de prostitución eso la mujer que ingresa al sistema prostituyente ingresa en general por una cuestión de que no tiene otras opciones no tiene otras salidas digamos que está en una situación de desesperación que no encuentra laburo etcétera ¿no? entonces después vos tenés excepciones o sea a mí me ayudó mucho a pensar a tomar la referencia el concepto el aporte de pensar al sistema prostituyente y esto aplica también para la explotación reproductiva en su carácter institucional entonces en el sentido del carácter institucional lo que hace es fundar una habilitación para todas las mujeres porque es digamos es algo que nos afecta particularmente las mujeres y por eso es que mientras exista una eso de alguna manera habilita aceptación social para que el resto de las mujeres potencialmente podamos estar ahí ahí dentro Eri dale el tema de la prostitución el tema de que si se empieza a considerar un trabajo es como que yo una vez escuché a este argumento que me pareció así como válido que aún así no lo podemos permitir porque entonces el día de mañana que te encuentres sin trabajo y te vas no sé a la bolsa de trabajo o al estado a pedir trabajo y te pueden decir mira acá hay una vacante como prostituta o como alquiler de vientre y si vos decís no, no quiero hacer eso pum te sacan el subsidio o lo que sea que tengas y eso es como que a mí me convenció del claro del por qué hay que luchar contra eso por más que hayan algunas mujeres que entre comillas eligen esa salida ¿no? porque también estoy convencida que ninguna realmente lo elige ¿no? o si vos hablas con las madres de niñas ninguna quiere eso para su hija digamos bueno eso claro eso y también pensé una comparación medio fea pero ponele para qué alquilar un vientre con tantos chicos que están para adopción no es como cuando cuando hacen la publicidad de los perritos de la calle no compres adópteme bueno esto es lo mismo casi porque cómo cómo comprar un bebé habiendo tantos que están necesitando adopción es una comparación fea ¿no? lo aclaro pero como que es válida que suma bien esa analogía esa comparación porque son seres vivos son seres sintientes que también usan esa forma esos términos no pero es que además ahí lo que prima es el deseo totalmente egoísta diría yo el deseo de que haya un componente genético en ese bebé que van a hacer es ese el motivo y no solo eso porque digamos hay todo un esto que decíamos antes de las clínicas de fertilidad con los catálogos y demás el deseo de que tenga un componente genético tuyo pero que a la vez sea sano rubio de ojos claros que la donante de óvulo tenga ciertas características que sea de universitaria que sea de clase digamos hay un montón de un cúmulo que no se ve además porque ves los hijos de Marley de Salazar de son todos iguales claro un gran fetiche sí claro no es deseo de hijo estos quizás es otro tema para otro desarrollo pero deseo de hijo entiendo es otra cosa porque un hijo no se define por compartir el material genético pasa por otro lado entonces acá lo que se satisface es la demanda de otra cosa que satisface a toda una industria eso es clave o sea es lo mismo que pasa con el sistema prostituyente siempre atrás de esto o sea lo que hay es algo redituable lo que logran hacer un negocio digamos y donde hay intereses y es claro en el porcentaje que se quedan las mujeres que son explotadas para esto y lo que se llevan todo el resto que son los que hacen el lobby para promocionar y publicitar entonces lo que muerden lo que muerden las mujeres de esto es ínfimo pasa pasa lo mismo con las mujeres que están dentro de la pornografía bueno del sistema prostituyente o sea ocurre lo mismo siempre las mujeres mordiendo el porcentaje mínimo y los que se enriquecen son otros cuando con Flor hicimos el trabajito ese sobre el tema de pornografía que nos metimos en las plataformas y vos supuestamente haciendo una especie de simulacro de simulación de que vos te ibas a dar de alta como usuaria para vos empezar a compartir con contenido claro el porcentaje que se queda en las mujeres es nada o sea ahí digamos lo que te muerde la plataforma es un montón entonces en cada una de estas opciones donde los cuerpos donde las mujeres somos despedazadas fragmentadas cosificadas y lo que se hace es mercantilizar partes de nuestro cuerpo pero ni siquiera es que eso la saca de una situación estructural de imposibilidad de de hacer otra cosa con su vida justamente al contrario o sea están ahí en la rueda y están ahí las las son de más sí aparte a mí lo grave es llegar hasta el punto de esto de lo que se propuso en Colombia ¿no? hasta el uso del cuerpo de una mujer con muerte cerebral o sea ni siquiera que se lleven el 0,9% porque está planteado desde como una donación de cuerpo entero creo que lo más grave de todo es que la ciencia avanza y nosotros no avanzamos como sociedad ¿no? porque son problemas éticos después podés hacer leyes podés no hacer leyes pero pasa por encima de lo que es lo ético avanza la ciencia de una forma pero esto hay gente ahora re grave con el dengue pero la ciencia avanza como para hacer agarrar un embrión meterlo en el cuerpo de una mujer pero nos mata un mosquito pero bueno evitar que nos mate un mosquito no es negocio y lo piso en un negocio sí el caso más paradigmático de nuestro país es el Chagas en el norte muere un montón de gente de Chagas y aún hoy no hay ninguna política efectiva en relación al Chagas porque bueno es un bicho que mata a pobres pero bueno no se puede disociar el avance de la ciencia del negocio es un negocio capitalismo estamos en el capitalismo entonces va a avanzar en función y en cuánto genera una ganancia claro y la misma lógica está relacionada con la prostitución es la misma lógica exactamente la misma porque si ahora nos ven de que si una mujer se prostituye en realidad se empodera pero porque hay un negocio atrás pero nadie dice que reglamentemos el trabajo infantil y si no me hago el trabajo infantil también existe porque hoy día hay chicos trabajando menores de edad y no por eso la gente sale a decir bueno igual los chicos están trabajando reglamentemos porque es mejor van a tener mejores condiciones o sea por lo menos ahora no nos llegan a lavar tanto el cerebro como para llegar a decir esas atrocidades pero que exista no significa que hay que reglamentarlo al contrario hay que abolirlo bueno ahí también es que ahí tenés al patriarcado jugando y en lugares donde decíamos antes nos ponen a las mujeres que es histórico cuando en el libro de Gerda aparece digamos toda la cronología del lugar de la mujer la subordinación de la mujer claro y es más en el norte por ejemplo eligen a los chicos para la cosecha de algodón porque les es más conveniente porque tienen las manos más chiquitas es terrible y no por eso lo vamos a reglamentar al contrario claro es que eso es fundamental o sea para mí discutir el núcleo porque es el núcleo ¿no? está teñido de una cuestión demagógica la cuestión de bueno no como existe regulémoslo para que esas personas sufran menos y sabemos que es un engaño porque esa regulación lo que hace es reafirmar e instalarlo socialmente habilitarlo socialmente cada vez más pensaba que que junto con que está buenísimo el ejemplo lo del dengue tal cual y lo de Chagas que decía Flor y un ejemplo paradigmático muy reciente porque hay un montón de casos pero muy reciente a nivel mundial de cómo opera el capitalismo fue con lo del COVID o sea porque con lo del COVID digamos en vez de actuar de forma conjunta planificada a nivel mundial se actuaba acorde a los intereses de los laboratorios entonces dependiendo de cuál laboratorio y cuál se podía beneficiar se actuaba para favorecer a uno u otro de las empresas digamos que producían y no pensando en forma planificada conjunta para el bien social del conjunto de la humanidad sino de forma fragmentada desorganizada sobre esto bueno qué le decimos a estas mujeres que están en esta situación hay que tratar de no pisar el palito y de correrse de esa situación en la que nos tratan de culpabilizar a nosotras a las feministas a las abolicionistas de la situación de empobrecimiento de vulnerabilidad de fragilidad en la que nos encontramos por el hecho de ser mujeres trabajadoras y encima mujeres o sea que eso siempre digamos nos coloca en una situación en un mundo patriarcal más desfavorecido entonces me parece que nos tenemos que correr de ahí de que no es nuestra responsabilidad hay mucho de eso circulando de esto de sobre todo lo de la explotación reproductiva me parece que no está el tema tan en boga tan en discusión tan difundido todavía por lo menos acá quizá está como bastante solapado y oculto pero con respecto al sistema prostituyente sí está muy instalado esto de ah bueno entonces vos no querés que esas mujeres que al menos ahora como trabajadoras sexuales hacen unos mangos vos querés que se caguen de hambre porque no querés que mejoren su condición y que sean contempladas como trabajadoras no 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 nosotros acá estamos hablando de otra cosa estamos hablando de a qué nos reducen las mujeres cómo se reproduce nuestro lugar patriarcal cómo esto vulnera aún más nuestra situación cuáles son las consecuencias porque de eso no hablan los que hablan de regulacionismo cuáles son las secuelas psíquicas y físicas crónicas que este tipo de cosas dejan las mujeres en situación de prostitución entonces de eso no hablan cuando dicen que hay que regular para el trabajo eso no lo cambia el hecho de la regulación del trabajo y está la prueba de eso bueno en este mismo libro de la sueca como le digo yo porque no sé pronunciar su nombre y apellido toda la primera parte del libro habla sobre el sistema prostituyente ella desmitifica un poco esto de ah bueno pero ojo que en los países que se reguló mejoró la situación de las mujeres trabajadoras del sistema prostituyente y ella dice no no las mejoras no son para las mujeres que están en el sistema prostituyente las mejoras o las protecciones son para los para los compradores para los violadores para para los puteros para ellos son las garantías y las mejoras la situación de ellas no mejora pero bueno están los informes de en Alemania y en ahí sale el país en hay en Holanda que es legal hace muchos años hay informes que incluso la sueca lo cita en donde se comprueba que no solo no mejoró sino que empeoró y que un montón de regulaciones tuvieron que ver con los puteros o sea regulaciones en tanto en cuanto a las a las mujeres prostituidas un poco lo que pasa con el alquiler de vientres las mujeres prostituidas las obligan a pasar por exámenes físicos y médicos por ejemplo pero para que el putero no se contagie de nada no por la mujer entonces o sea no solo no mejoró sino que empeora porque encima la sueca dice como que hay una persecución sobre las mujeres y la salud de las mujeres pero no en pos de bueno a ver hacete los estudios a ver si te contagiás alguna enfermedad venerial no es no garanticemos que no le vas a transmitir nada al putero que viene y te viola en en estando vos en la situación de prostitución hay un montón de material sobre esto sobre toda Alemania y Holanda que son como los dos países así más claves y bueno nada es tremendo yo estuve en en Amsterdam en Amsterdam en el Barrio Rojo y es tremendo es tremendo o sea la situación es tremenda vos ves a las mujeres en una situación bueno las ves en la misma situación a pesar de ser un país del primer mundo las ves en la misma situación de vulnerabilidad que ves a las mujeres en la Plaza 11 o en la Plaza Flores en lo que es el Barrio Rojo o sea es tremenda la situación pero bueno me parece importante eso como nosotros no somos la culpable de esa situación y no y eso no hay que pisar el palillo y hay que entender quiénes son los responsables de la situación y hay que entender que hay una estructura material de fondo que ocasiona que las mujeres sean prostituidas digamos y hay un sistema atrás después uno puede ser más comprensivo o empático más o menos empático ante esas situaciones del territorio puntual pero me parece que nunca nunca comprender desde ese lugar empático y quedarnos ahí y ya bueno así es la posibilidad que tiene no bueno no sé organizarse en el abolicionismo es una forma de hacer algo por esas mujeres me parece no sé siguiendo me diste pie para preguntar de nuevo volver a la legislación ¿no? esos proyectos que de qué años son o sea ya perdieron en estado parlamentario porque eso sería una forma ¿no? de meter presión desde organizarnos de juntarnos y y y impedir que que esto avance ya te digo ya te digo el último proyecto el de Sagasti es del 2022 después hay del 2020 el 19 el 18 del 20 hay varios no sé cuánto tiempo pasa para que pierdan estado parlamentario dos años creo dos años bueno están vigentes y y y el proyecto este de Sagasti lo leíste ¿qué qué es lo que pretende? me gustaría leerlo eso está también en el drive sí y hay un documento que está anexado a la nota que es un ¿cómo le llaman? un dossier ¿cómo te acordás? hace PRI que tenía toda la legislación dossier creo que le llaman bueno que también tiene los proyectos todos van Marce todos van en la línea de regular o reglamentar todos van en esa línea sí, sí, todos ninguno de abolir no son todos en esa línea Ana además ahí ahí se le había cortado ah dale, dale Ana hola ahí va no, no creo que quedó claro pero por las dudas por lo que se está hablando igual entiendo por dónde viene más o menos el tema que yo no estoy a favor de que se regule la prostitución en absoluto pero en absoluto no o sea lo que les dije antes una mujer no creo que ninguna mujer diga bueno no la verdad voy a laburar de esto porque no o sea si lo hace es porque por una necesidad material y concreta pero no por una elección obviamente hay excepciones puede haber excepciones y uno no lo va a cuestionar cada uno hace de su lo que quiere pero cuando tiene que hacer de eso porque no le queda otra es una cagada y es una mierda pero obviamente no estoy a favor de la prostitución no ni ahí para nada y que se regule más vale y aparte eso si se regula no va a ser en beneficio para la prostitución o sea no sino que va a ser en beneficio de los fioles bueno del que maneja todo el tema de la prostitución no eso que quiero que quede claro eso estoy totalmente en contra pero bueno eso es lo que les decía como en la realidad concreta a veces es como que uno se queda un poco sin palabras frente a la compañera que tiene necesidades y no le queda otra que prostituirse más allá de que no lo quiera hacer pero no le queda otra y con respecto a a lo de alquiler de vientres que obviamente que el que accede a eso es gente que tiene mucha plata pero con respecto a la yo no sé bien en qué situación está la ley de adopción pero también no para justificar lo otro pero también es como muy compleja muchas veces se hace un poco complejo el tema de la adopción yo les digo porque yo atiendo a unas nenas de un hogar que ellas son esta nena que yo atiendo son cuatro hermanitas y las las nenas o sea hace bastante que están en el hogar y no no pueden volver o sea está la mamá toda afuera que tiene un montón de hijos más pero no no se puede hacer cargo no se va a hacer cargo de esas nenas y y no o sea no 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 sale la adopción o sea si bien existen personas para adoptarlas pero es bastante engorroso eso o sea yo no manejo bien el tema de la ley de adopción pero lo que me transmitían es eso que no no le sale la adopción entonces las nenas están ahí hasta que cumplan la edad que es un año más de creo que es hasta los 19 años que pueden estar porque por ejemplo ellas terminan de estudiar entonces en ese último año en el en el año posterior a que se reciben tratan de buscar un trabajo no sé la que puede seguir estudiando y en ese año juntar plata para poder irse del hogar y alquilar obviamente que se juntan con varias que están en una situación este parecida pero bueno yo ya estoy hablando con este chicas que no las adoptaron y que pasó y ya llegaron a una edad que nadie las adoptó pero lo que me decía la tutora la cuidadora bueno la que se encarga de traerla a donde yo trabajo es eso como que es muy engorroso para acceder a la adopción no sé si ustedes más o menos me pueden dar yo no tengo obviamente datos oficiales pero conozco casos y es súper engorroso digo si tenés digamos primero que hay como es súper engorroso y hay como un como un orden de prioridad primero parejas heterosexuales después mujeres solas después parejas homosexuales después hombres solos digamos hay como toda una jerarquía pero pero sí es súper engorroso el tema también es que en un punto esto lo sé por una pareja amiga de mi mamá que adoptó dos chicos hay toda una cuestión de que es más fácil adoptar chicos grandes es más fácil adoptar hermanos o hermanas digamos más de uno también hay un subsidio que cobran los lugares que tienen a los chicos en tutela entonces también hay un negocio ahí en retrasar la adopción esto lo sé por yo no estoy diciendo nada oficial pero lo sé por esta pareja que adoptó dos peques y sí tardaron años y fue todo un ah y también mi cuñada la del hermano de mi cuñada también tardaron años o sea años porque incluso una vez que se produjo la adopción estuvieron bueno esto que hablábamos de la institución que tutela ¿no? que no sucede con en la subrobación de vientres porque ahí no hay ningún control y los compradores tienen que pasar por ningún examen ni físico ni psicológico ni nada en la adopción sí o sea están controlados durante años tanto el niño niña adoptado como las familias como el entorno como trabajadores sociales que van a las casas y sí es súper engorroso pero bueno yo creo que también en el fondo porque es un negocio porque si no no se entiende como habiendo tantos chicos tantas chicas que deberían ser adoptadas o que están para adoptar no son igual digo la población estoy pensando en voz alta la población que quiere adoptar así como ves y como tu cuñada tú bueno los que sea no van a no es la misma población que accede al alquiler de vientres a la subrobación es totalmente diferente estamos hablando de polos opuestos no es la misma o sea no es lo mismo Marley los ejemplos que ponían Marley Ricky Martin que bueno obviamente que acceden a eso que una pareja o quien sea quiera acceder a la adopción son totalmente diferentes me parece claro no son perfiles sumamente altruistas eso sí que son altruistas los que pretenden adoptar contra los sumamente egoístas que quieren únicamente la carga genética en su descendencia para pensarlo en términos de funcionamiento social y no tanto en términos de peyorativos de condena moral a este o a cual sino en términos de lo que socialmente se habilita o a lo que socialmente se accede en un sistema como el sistema capitalista donde se le va encontrando la vuelta y se va encontrando el beneficio de aquello con lo que se puede lucrar y de lo que se puede hacer negocio que más allá de las personas particulares genera una industria ese es el motivo de que esto vaya incrementándose cada vez más se hace un negocio de esto y después el que accede digamos puede ser variado obviamente que en este momento no cualquiera va a tener acceso pero pero estamos en el proceso en el que se intenta avanzar con la legislación a nivel mundial para que esto cada vez sea más naturalizado que esto sea visto cada vez como más amigable y entonces a medida que eso se va instalando socialmente después cada vez se va haciendo más accesible a distintos sectores sociales estamos creo que estamos en ese proceso donde por eso me parece importante esto de tomar una determinación en el sentido de que cruza una línea como decimos con respecto al sistema prostituyente cruza una línea digamos ante la que tenemos un posicionamiento que no se puede más allá de la empatía la angustia y la comprensión que uno pueda tener por supuesto con aquellas personas que están deseando tener un hijo y que atraviesan ese proceso nos pasa lo mismo cuando hacemos la crítica con respecto al transactivismo que se confunde con que estamos cuestionando aquellas personas que tienen alguna dificultad con respecto a los estereotipos de género asignado socialmente en el que creo que estamos todas incluidas que parece que estuviéramos como no tomando en consideración el padecimiento o el sufrimiento para nada al contrario acá no hay para nada un desconocimiento o un desprecio o una falta de empatía hacia aquellas personas que quieran tener hijos y de repente por la condición que sea no están pudiendo tener hijos biológicos lo que se está planteando es nunca ese deseo puede ser conseguido o garantizado a costa de vulnerar los derechos básicos de otro ser humano o sea y de utilizar a otra persona digamos como una incubadora humana como un pedazo de carne de obligarla a renunciar a algo que es imposible saber de antemano digamos que tiene que ser producto de ese proceso y de lo que esa mujer defina después de todo ese proceso de nueve meses entonces acá estamos hablando de que esas son las condiciones en las que se produce esto las condiciones en las que se produce esto es la vulneración la anulación absoluta de derechos básicos de todas esas mujeres que están poniendo su cuerpo y su cuerpo no es algo distinto de ellas son ellas entonces que están ellas poniéndose ahí comercializándose porque tienen una necesidad entonces creo que es importante que podamos diferenciar eso todo lo otro podemos comprender apoyar acompañar entender empatizar comprender la dificultad el dolor el sufrimiento que puede atravesar cualquiera que tiene el deseo de tener un hijo pero eso nunca puede ser eso nunca puede justificar que se exponga a estas mujeres a lo que se las expone porque aparte son dos cosas muy distintas o sea ahí hay no se trata deseo de hijo o sea si uno admite que una mujer pueda ser expuesta y sometida a una situación así entonces lo que se está poniendo en juego ahí no es deseo de hijo es otra cosa perdón ¿cuál es tu nombre? yo soy Priscila y la otra vida es Flor y las criaturas también se ven vulneradas sus derechos porque yo que o sea pertenezco al movimiento social de hogares y marentales reivindicamos la maternidad y reivindicamos también que sea un parto respetado la lactancia o sea hacemos mucha mucha reivindicación de las tareas de cuidado no solamente en términos valores económicos sino en lo que cómo impacta también en la crianza y a nivel neurológico porque a nivel salud la mujer también tiene muchos beneficios ¿no? el amamantar y la criatura también recibir la leche materna o sea no solamente pierde la mamá sino la criatura también porque la criatura que desgarran de esa mujer explotada se queda con los pechos llenos y la criatura necesitando también del alimento que le dan la leche de la cajita de la industrial y eso también va a impactar en lo que es la salud pública y la persona en el pleno desarrollo de la criatura o sea se vulneran derechos de ambas partes preguntar a las compañeras que no han intervenido si alguna para el cierre si alguna quiere cerrar diciendo algo o se quedó con algo en el tintero sí como siempre tampoco es un debate cerrado ahora y para siempre obviamente lo podemos seguir debatiendo en próximos encuentros les agradezco un montón por el espacio gracias por agendarme y bueno seguimos en contacto para que se pueda traccionar realmente y que esto no llegue a a la legislación porque tenemos como un contexto en que es muy probable que lo quieran implementar más temprano que tarde eso es muy preocupante así que nada celebro este encuentro y les agradezco un montón de nuevo y bueno gracias por bueno ninguna cerramos cerramos estar shining bright above you